Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Rebe Torres, es un gusto estar con ustedes a nombre de Lupita Venegas, quien es la titular de este programa, en este espacio en donde hablamos desde el corazón. Como todos los martes, ustedes saben, voy a saludar primero al padre más padre. ¿Cómo está padre Nibardo? Bienvenido. Estamos muy bien de ánimo, muy buenos días Rebe y a todos nuestros queridos radioescuchas aquí hablándonos desde el corazón. Estoy contento, estoy feliz, porque este fin de semana fui a Chiapas y me encontré con gente de Radio Comita y me dicen, ah, bueno, pues le seguimos continuamente y me dio mucho gusto encontrarlos, saludarlos y les mando un gran saludo. Y aquí listos para comentar nuestro evangelio del próximo domingo. Qué maravilla padre, bueno, pues el título del programa del día de hoy, pero si muere, llevará mucho fruto y como todos ustedes, todos los martes, reflexionamos la palabra del evangelio del próximo domingo en compañía del padre Nibardo Quesada. Así es que yo lo dejo aquí a cuadro, recuerden que pueden dejar sus comentarios, sus preguntas y posteriormente pues estaremos leyendo sus saludos y desde donde nos sintonizan. Padre, lo escuchamos y adelante empezamos con la reflexión. Pues vamos a ver si la voz nos ayuda, la verdad, Rebe. El evangelio del próximo domingo está tomado de San Juan, un evangelio muy querido por el gran papa Benedicto XVI. Tiene unos comentarios fabulosos, me encantan sus comentarios a este evangelio. Es el evangelio del grano de trigo. Es un papa que reflexionó mucho sobre él y que nos dejó muy bellas enseñanzas y muy bellas aplicaciones, desde luego. Dice así. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Bethsaida, de Galilea, le rogaban, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó. Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre. En verdad, en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga y donde esté yo, allí estará. Perdón, también mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Ahora mi alma, perdón, está agitada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó, decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo, esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte, la muerte que iba a morir. Esta es palabra del Señor. Pues mis queridos hermanos, no cabe duda que es un pasaje bellísimo, bellísimo por la cantidad de enseñanzas que tiene dentro y todas ellas pues se aplican mucho a nuestra vida. Pero, y el pero es muy importante, por lo general, este pasaje se aplica, creo yo a veces, no de forma equivocada, sino con una orientación que podemos cambiarla. Inicia el evangelio hablando de unos griegos. ¿Quiénes son los griegos? El mundo griego, tiempo de Jesús, en realidad es un mundo que busca, 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 aquella sabiduría en la que buscaban la verdad. Y la verdad se identifica, de algún modo, con la felicidad. Es preguntarse dónde está la verdadera felicidad. Yo creo que esta pregunta de los griegos es la pregunta que todos nosotros tenemos, ¿dónde está la felicidad? Y ellos buscaban en los libros, en la ciencia, en la experiencia, etcétera, etcétera, y al final llega un rabino que trae una vida muy distinta, unas propuestas muy distinta, un estilo de ser muy distinto, y de pronto dicen, ¿y si este rabino lo que dice de verdad es el camino? Pues llega, como llega a cualquiera que tiene necesidad de conocer la verdad y que está inquieto por la verdad, queremos ver a Jesús. Jesús. Como les dije, probablemente todos nosotros podemos hacer propias estas palabras. Queremos ver a Jesús. Una petición del alma, del alma eterna, del hombre, del mundo. Una petición que también nosotros hacemos propia. ¿Dónde está en la boca de todo el mundo? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la felicidad? ¿Dónde está el camino para llegar a ser feliz? ¿Dónde podemos encontrar una palabra? De este mundo tan confundido, tan complicado y tan contradictorio, ¿verdad? Y pues, ¿a quién van? A dos discípulos. ¿Quiénes son? Felipe y Andrés. Curiosamente, estos son los discípulos que llevan otros discípulos a Jesús en la vida de los apóstoles, de los hechos de los apóstoles. Andrés, cuando se encontró con Jesús, fue a llamar a su hermano Pedro y le dijo, hemos encontrado a Mesías. Bien, Andrés está como el gran apóstol de las vocaciones. Es muy invocado por todos los promotores vocacionales. Eso. Dice, muéstrame a Jesús. Sin embargo, Jesús no se demuestra. Jesús se muestra. No se trata de demostrar con ciencia, con teología, con catequesis, con ritos, con mandamientos. Se trata de mostrarlo según el amor, según la experiencia de amor, según un corazón limpio que sin otros filtros, sin otros gafas oscuras, sin otras ideologías, sin otras ve directamente a que hay un hombre verdadero. Eso es lo que vieron los griegos. Vieron a un profeta, vieron a un maestro, vieron a un rabí muy distinto. Un rabí que no sacaba listas de cosas que hacer y que utilizaba una predicación simple, sencilla, directa, que todos la entendían. Cuando le dicen, señor, te quieren ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo te presentamos? Ahí están afuera. Jesús enseguida los lleva a otro nivel, proponiéndoles una imagen de sí mismo. Dice, me quieren ver. Miren un grano de trigo. ¿Cómo? Sí, el que me quiera ver, que se concentre en un grano de trigo. Y pronuncia esta tremenda frase. Y el grano de trigo, que ha caído en tierra, no muere, queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Con mucha frecuencia, nosotros, predicadores, nos quedamos en el morir, es necesario morir, es necesario aceptar la cruz, es necesario desaparecer. Y que duda cabe que está presente en la palabra de Jesús. Vamos a decir que no. Pero, y el pero es muy grande, porque dice, pero sí muere. Esta disyuntiva es muy importante. Y quizá la más importante, si muere, produce mucho fruto. ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que quiere subrayar Jesús? Jesús, no tanto el morir, porque Dios no quiere un conjunto de muertos, gente muerta. No dijo Jesús, yo vine para que tengan vida y la tengan abundante. Entonces, el verdadero mensaje que tiene Jesús, no es el morir por morir. El verdadero mensaje es otro. Llevar fruto. Fruto abundante. No lo dijo más adelante en el capítulo 15, estamos aquí en el 12. En esto es glorificado mi Padre, hablando de la vida y los alimentos. Entonces. En que llevéis mucho fruto. El verdadero rostro de Jesús. La verdad del grano de trigo. Que está ahí encerrada. Es maravillosa. Una historia muy breve. Fíjate cómo dijo. Un grano de trigo. Un grano de trigo. Ahí está. No se trata solo de una alegoría externa. Una alegoría que se usa para decir. Es como. Fíjate que. En realidad. Significa lo que Jesús. Hizo. Algo así como. Describir. De a sí mismo. Además, esta ley está escrita en las criaturas pequeñas, en la naturaleza. Y este Jesús maravilloso. Y este Jesús maravilloso nos pone cosas tan simples. Dice, tu vida es como la levadura. Que se pone en tres medidas de harina. ¿Y cuál es esa levadura? ¿Qué hace? Pones poquita. Pues esta es la vida del cristiano. Esta es la vida del sacerdote, del religioso. Esta es la vida, nada más y nada menos, de la catequista. Esa persona, esa mujer, que ya lleva tiempo enseñando a los niños la doctrina cristiana. Así llamada. Pues está poniendo levadura. ¿Qué esa levadura va a dar su fruto en su tiempo y día? Una palabra, una verdad, un gesto. ¡Qué belleza! Y eso es lo que dijo Jesús. El evangelio y la vida son una misma cosa. Lo real coincide con lo espiritual. Como ven, mis queridos hermanos, Lo espiritual aquí no es aprender, pues eso, una doctrina que es muy importante aprender. No es ni siquiera el cumplir una serie de mandamientos, que es necesario cumplirlos, por eso dice hay que morir. Si no es necesario abrir los ojos para ver la maravilla que pone Jesús aquí. La maravilla. En realidad, un grano de trigo es una profecía de pan. Lo dice Jesús. Yo soy el pan de vida. El que me come no morirá jamás. ¿Qué te parece? Yo soy el pan que sacia la vida del mundo, porque yo soy ese grano de trigo. Y luego, hay otra cosita muy importante, ¿verdad? Y dice, Si el grano de trigo no cae en tierra, ahí muere. Como les dije, la tensión va puesta en el morir. Pero si vemos otra dimensión, no es tanto el morir. Porque él dice, Si no muere, queda solo. Queda solo. Y yo creo que la desgracia más grande de un ser humano, hombre, mujer, que sea, se llama soledad. Cuando yo celebro algún matrimonio, les digo a los que se están casando, pero les hablo más bien a los que están detrás, a los que están presentes. La tristeza más grande de un matrimonio se llama soledad. No es la enfermedad la que los separa. No es ni siquiera la riqueza o la pobreza, tampoco. No son las dificultades de cada día en formar hijos lo que los separa a un matrimonio se llama soledad. No por nada, Dios, cuando creó al hombre, dijo esta frase maravillosa. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. ¿Qué mata al hombre? La soledad. Los italianos tienen una frase maravillosa que dice, necesito una espalda donde llora. ¿Quién de nosotros no necesita una espalda donde llora? Por eso quedarse solo será lo más triste. Me quedo solo. ¿Cuántos matrimonios hay que viven una profunda soledad? No son capaces de comunicarse, no abren el alma, no expresan sus sentimientos, sus afectos, sus miserias, porque ya no se entienden. Son matrimonios que son administradores de una casa. Compra, vende, paga. Oye, ¿y tú y yo dónde estamos? Nosotros no nos casamos para administrar una casa y no nos casamos para administrar una familia. No somos administradores de un condominio donde vive gente, comen, duermen y aquí ando yo como Uber o taxi llevando gente a todo sitio. La soledad. Si no muere, queda solo. Pero fíjate, y aquí está la otra cara de la moneda, que en realidad no se trata de morir. ¿Cómo? Si Jesús lo dijo, un grano de trigo que cae en tierra no muere. Es como una fábrica en chiquitito. Ese grano no desaparece, muere. Ese grano se va transformando. De ese granito va saliendo el tallo para arriba. De ese granito van saliendo raíces hacia abajo. Ese grano no está muerto. No es muerte. Es como un laboratorio de amor, de producción. Produce fruto. Qué preciosa imagen, ¿verdad? En ese granito está la vida en pleno. Pero, claro, necesita una profunda transformación. A eso se le llama morir. Tiene que desaparecer. El sentido de la vida en Cristo, y por lo tanto de cada hombre, está aquí. Llevar fruto, ser fecundo, o quedar sueno. Dar y llevar vida abundante. No lo dijo Jesús. Capítulo 10. Para eso he venido. Para que tengan vida. Y la tengan en abundancia. Podemos concluir este pensamiento diciendo que no es el morir lo que da gloria a Dios, lo que da plenitud al ser humano. No estamos hechos para eso. Estamos hechos para gozar la plenitud de vida en Dios. Una vida plena en Dios. Florecer. No es el sacrificio el fin. Es el medio. Es verdad. Es el medio. El fin de la vida de Cristo no es la cruz. El fin es la resurrección. La cruz es el medio. Y por eso nosotros aceptamos aquello que nos cuesta, que nos hace sufrir, la negación de nosotros mismos, porque aquí es donde está la gran verdad. El que guarda su vida para sí, se pierde. Es como si el granito de trigo se metiese en un frasco de cristal y dice tápame bien para que no me dé ni siquiera el aire. Aquí estoy viviendo. Pues no es ese su fin. Queda solo una miseria, una tristeza. Pero el que se olvida de sí, ese se gana. Y dice se gana para la vida eterna. Uno no se sacrifica solo por el otro. Bien, sacrificio por ti. En realidad es un sacrificio para transformar al otro. No se trata de un perder. Se trata de un incrementar, multiplicar, llegar a llevar vida abundante. Cuando un padre de familia se entrega a sus hijos, los forma, les dedica tiempo, los corrige con amor, se está multiplicando. Pero claro, eso significa que tiene que sacrificar algo. A lo mejor un partido junto que le gusta, a lo mejor estar con los amigos echando una cervecita. Bien, y eso lo decimos de todo. A ver, un estudiante que quiere óptimas calificaciones, pues tiene que sacrificar algo. Eres el granito que tiene que sacrificar algo. Pero ese sacrificio en la visión de Jesús se transforma en vida abundante. Renacer de una forma más nueva, más plena, más grande. Esta es la lógica de lo que llevamos, llamamos el trigo pascual. El trigo pascual no termina viernes santo en la noche ni tapando la tumba de Jesús el sábado santo que ya estamos tan cerca. No. El misterio pascual termina en la glorificación de Cristo, en la resurrección. Bien, el tiempo corre demasiado rápido, pero hay una segunda imagen en lo que Jesús propone. Y dice Jesús, cuando yo sea elevado sobre la tierra, ¿verdad? Sobre la cruz, este grano de trigo que cae en tierra, atraeré todos hacia mí. Atraeré todos hacia mí. El gran Papa, Benedicto XVI, que les comenté, comenta muy bien esto. Dice el cristianismo, la fe cristiana no va a llegar nunca a los demás por demostraciones, sino por atracción. Así como estos griegos que hoy nos habla el Evangelio fueron atraídos por Jesús, así también cada uno de nosotros granos de trigo de la espiga de Jesús, salmientos de la vid de Jesús, discípulos de Jesús, miembros de su cuerpo místico, no vamos a atraer a nadie por demostraciones, ayudan las demostraciones, hay que prepararse a llevar a Jesús a los demás, dando razón de la fe. Por allá en Los Ángeles se dice que católico ignorante, seguro protestante, lo habrá no ha ido mil veces. pues es así, pero la belleza de la fe es por atracción. Los que seguían a Madre Teresa de Calcuta, que la admiraban, que estaban dispuestos a colaborar con ella, muchos jóvenes van por allá a Calcuta a pasar unas vacaciones, es decir, sirviendo. ¿Fue porque les explicó la teología? La teología de la Trinidad, la teología de... No, porque veían una cristiana auténtica, una auténtica trasunta de Jesucristo y todos los santos. Nos atrae el santo, ¿por qué? Porque nos ha explicado todas las cosas muy bonitas. No, aunque nos agrada que nos expliquen bien qué haría la vida cristiana católica sin un Tomás de Aquino, sin un San Agustín, sin un San Ambrosio, sin un San Juan Crisóstomo. En fin, ¿qué haríamos en nuestros tiempos modernos sin un ejemplo como un San Juan Pablo II, ¿verdad? O Benedicto XVI, pues, Papa Francisco que nos da otra imagen. En realidad, todo es por atención. Somos seducidos por la belleza de Jesús, por el amor de Jesús que entrega su vida por cada uno de nosotros por la belleza de su mensaje que si tú te acercas al mensaje incluso los no creyentes quedan fascinados. ¿Qué dijo Mahatma Gandhi? No hay pensamiento más alto que las bienaventuranzas. Díganlo a la católica. Dice, qué pena que los cristianos tengan una doctrina tan maravillosa y no la vivan. No crean en ella. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a creer en esta gran verdad de que el que entrega su vida la gana. Volvemos a repetir. No es negatividad. No es un negarme por negarme. ¿Verdad? Dice, el que ama su vida la perderá. Dice, a ver, padre, padre, espérese un poquito. Porque hoy todos los psicólogos nos dicen que nos tenemos que amar, nos tenemos que estimar, nos tenemos que querer, hay que recuperarnos, hay que perdonarnos, hay que reconciliarnos. Sí, pero hay dos tipos de amor. Así mismo, un amor ordenado y un amor desordenado. ¿Verdad? Y este descubrimiento no lo están haciendo los psicólogos de ahora. Esto ya lo descubrió San Agustín y escribió un bellísimo libro, complicadito, nada fácil de leer, que se llama La Ciudad de Dios. Y dice Agustín, dos amores construyeron dos ciudades. El amor a Dios hasta el desprecio de sí mismo y el amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios. Este desprecio de sí no es el desprecio de mi persona como de Dios, no es el desprecio de mi ser cristiano católico como sujeto, como miembro del cuerpo místico de Cristo, no, es el desprecio de lo que en mí niega la divinidad. El desprecio del mundo, del poder, del dinero, de la prepotencia, de orgullo, de todos los pecados capitales, ese es el desprecio que tengo que tener porque eso me rebaja de mi condición cristiana, católica, de miembro del cuerpo místico de Cristo. Todos llevamos las pasiones enredadas en el alma. Justo por eso se impone este tiempo de paresma, de negación, de búsqueda de lo bueno, de la verdad, etcétera, 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 Pues aquí Cristo nos dice, yo aquí estoy para acompañar, yo aquí estoy para hacer de tu vida una novedad, yo aquí estoy para que tengas fruto y fruto abundante. La gloria del Padre es que tú tengas vida, que tú tengas vida abundante, es verdad. ¿Qué cosa más maravillosa nos ofrece Jesús? Ese Jesús que nos quiere a todos plenos, alegres, contentos, felices, atraídos por la cruz de Cristo. Y es verdad, cada uno de los santos nos lo enseña a su modo y estilo. Los santos son distintos, pero todos son iguales, es decir, imitadores de Cristo. Todos son así. ¿Qué cosa me atrae de Cristo? Los milagros, quizás sí, o a lo mejor su sufrimiento también, pero más grande que Cristo atrae es la belleza de su amor. Y todo gesto de amor es bello. Todo el que ama hace un gesto de belleza, todo el que recibe amor es belleza. ¿Qué cosa es la cruz? No es el sufrimiento y los golpes y las espinas y las heridas. Es un gesto de amor de Dios donde me dice te estoy amando. Y como diría Papa Francisco, un Dios humilde que nos ama sufriendo, pues no nos podemos habituar porque el mundo nos presenta otras cosas. Allí está. Él se abaja, Cristo baja hasta tomar condición humana, cuerpo humano, sufrimiento humano, pero permanece siempre Dios con nosotros. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a ver ustedes que nos cuentan, ¿verdad? Mandamos nuestra bendición para todos los amigos de Fanflix. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre que Dios me los bendiga y que este domingo puedan ustedes participar de una estupenda celebración eucarística. Hola, Padre. Dije, ya se perdió Rebe, se fue al café. No, aquí estoy escuchándolo, solo que pues lo dejo aquí a ustedes. Vamos a dar lectura a algunos comentarios, pero hoy pues para dejar que el Padre descanse la voz y que se escuche un poco cansadón, pues vamos a dar lectura algunos saluditos y dejarlo descansar, Padre. Muchas gracias por la reflexión que nos hace y sobre todo la enseñanza que nos deja practicar ya acercándonos a la semana mayor. Sonia Montaño, saludos, Rogelio Bárcenas, saludos, Padre Nibardo. Leticia Ramírez, muchas gracias, saludos. Miren, nos están saludando de Radio Católica Comitán, saludos y bendiciones, Padre Nibardo. Pues ya está por ahí, ¿verdad? Allí pasamos, conocí a algunos de ustedes que pertenecen a esta radio y que bueno, muchas bendiciones para todos. Pasamos por ahí el fin de semana en una bellísima renovación matrimonial que tuvimos en San Cristóbal de las Casas. Por ahí se dieron cita a 20 parejas y la verdad que fue un fin de semana de mucha bendición porque en sus testimonios pues se escuchaba era la última oportunidad después de esto si no funcionaba y la verdad que yo no quería venir pero ahora veo qué error tan grande hubiese cometido si no vengo. ¿Por qué? Porque así es, el demonio se empeña en que nosotros no vayamos a las cosas que son importantes, que nos van a ayudar. El demonio no quiere la paz en una familia, en un matrimonio, quiere, destruirlo y por eso cada que sientas en tu corazón la fuerza demoníaca de ya mándalo ya aceptarte ya dices aquí está presente el demonio. Aprende a descubrir los cuernos del demonio y decir por aquí anda metiendo su cola. Les mando un abrazo a todos queridos amigos por allá en la radio católica de Comitán, Chapas. Saludos a todos. Sonia Montaño Baltazar, pongo en banco de oración a la niña Keilani Yamilet Muñoz Ramírez con dos añitos que está delicada en el hospital, que Dios la sane, pues la tenemos aquí en oración. Rocío Villa, saludos, Irene Álvarez, saludos, buenos días, familia Valora y Padre Nibardo, gracias por sus enseñanzas y sus oraciones Dios lo bendiga. Muchas gracias. Luby Hop, qué gusto verlos hermanos. Padre Nibardo, en la segunda lectura nos dice que Jesús es causa de salvación interna para todos los que le obedecen. Entonces, aquel que no lo obedezca no alcanzará la salvación eterna. La salvación entonces no es universal. El ofrecimiento de la salvación es universal para todos, vamos a decir, católicos, no católicos, cristianos, no cristianos. A todos Dios les ofrece la salvación, pero aquel que no la quiera, Dios no se la impone, Dios ofrece, no impone. ¿Verdad? Y esto es lo que hay que poner porque hay una salvación objetiva, el ofrecimiento de Dios, pero una subjetiva, la aceptación de la salvación. Entonces, si yo a ti te regalo un regalo, te lo llevo, ¿verdad? Y aquí está mi regalo, muy bien, gordito, paquetito, bellísimo. Y tú dices, ¿sabes qué? No me interesa tu regalo, llévatelo. Y me lo avientas en las manos, cierras la puerta y te vas para atrás. Pues el regalo no llega a ti. Pero si no lo quieres, entonces, para todos los que le obedecen, es una afirmación muy paulina. San Pablo dice que está llamado a ser apóstol para traer a todos a la obediencia. Nosotros, que vivimos en el siglo XXI, gente muy desarrollada, etcétera, 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 pero sí, hay que tener en cuenta que esto es lo que nos ofrece. La obediencia, es decir, el seguimiento de Cristo, obedecer a Dios, su voluntad, su evangelio. Por ahí va. Así es, último saludo, Saris Ramírez, Dios los bendiga, Marina Murillo, muchas gracias, padre, Dios los bendiga, Miriam Huerta, saludos, padre, María Castellano Ruelas, Dios los bendiga, Marisol Cruz, Virgen, me quedo con la frase del padre Nibardo, Dios ofrece, no impone. Pues qué bonito, qué bonito, quédate con ello, Dios no te impone nada, te ofrece, eso es, ¿por qué? Hay que decirlo, porque Dios es, ante todo, el primero que respeta tu libertad. La libertad humana. Dios no te impone, cosas que tú no quieres vivir. La libertad, Dios te la dio, no, no se arrepiente de haberse adonado, pero le pesa mucho que hagamos mal uso de la libertad. Y por eso, Dios se ofrece, no se impone. Así es, Hortensia Ramírez, saludos padre Nibardo y Rebeca, y bueno, antes de terminar, les quiero hacer la invitación, recuerden que hoy es la reunión de matrimonios en el templo de San Bernardo, a las nueve de la noche y los martes la formación que tenemos en Valora con Arnold Jiménez, estaremos hablando sobre fe, política y participación ciudadana, que es muy importante. Pueden ir a las instalaciones de Valora a las ocho de la noche o conectarse vía Valora Radio o la página de Facebook de Eva E. Es muy importante que estemos preparados para este próximo, pues, periodo electoral que se avecina, ¿verdad padre? Así es, y bueno, alguien me preguntó, padre, ¿y qué va a ser en esta Pascua? Pues mira, voy con un grupo de Los Ángeles a conocer nuestro querido México, una especie de peregrinación guadalupana, se vienen desde Los Ángeles a México, por aquí los espero, ¿verdad? Todavía hay espacios que quiera apuntarse o desde Los Ángeles o desde aquí en México que se junte al grupo, vamos a ser México, vamos a conocerlo, la Virgen de Guadalupe, todo lo que hay ahí, porque hay muchos curiosamente paisanos que viven por ahí y no han venido a la Virgen de Guadalupe, no conocen el santuario, nunca han estado, bueno, pues ahí está, y como siempre saben, ahí está Mari Gutiérrez que les puede informar, su teléfono ya está, más uno, seis o seis, tres, siete, siete, seis, cuatro, tres, siete, para los que están fuera de Estados Unidos que están en México, pues cincuenta y dos, perdón, es igual, más uno, más uno, en Estados Unidos, más uno, o seis, seis, tres, siete, siete, seis, tres, siete, Mari Gutiérrez les da toda la información, por ahí queda algún sitio libre todavía, pues anímense, se viene en Pascua y Santa y nos la vamos a pasar justo como Pascua y Santa, resucitados, conociendo este bellísimo país y pues gozando de una vida espiritual cerca de la Virgen y cerca de estos lugares que visitaremos, todos súper invitados, ¿verdad? Maravilloso, pues los que estén interesados, de todos modos, lo vamos a poner en las páginas de Lupita y pueden preguntar si quieren informes. Padre, pues hoy vamos a concluir poquito antes para que usted descanse y sobre todo concluimos con los saludos de hoy y bueno, pues gracias por la reflexión, ¿algo más que usted quiera agregar? La verdad es que no, muchísimas gracias a todos ustedes, ¿verdad? Qué bueno que, pues aquí están con nosotros, repito, nuestros amigos de Comitán, les mando un abrazote, ya finalmente nos conocimos con algunos, ¿verdad? Y qué bueno también que ustedes, pues participen en este programa desde corazón, aquí en Valora Radio, que tratamos de llevarle la palabra de Dios, de que puedan comenzar a gustar esa palabra de Dios, ¿verdad? Así llegando el domingo, pues no importa la orientación que le dé el Padre, ustedes ya llevan algunas ideas y se pueden completar. Ya les mandé mi bendición, pido disculpas un poquito por terminar antes la voz es lo que es, ¿verdad? Y para todos lo mejor y la mejor preparación cuaresmal para vivir una auténtica Pascua. Que Dios los bendiga y ahí me encomienda para que me alivie, puesto que tengo mucha predicación por delante. Sí, vamos a orar por su pronta recuperación de la garganta, Padre, porque estamos pendientes, ya va a iniciar los ejercicios espirituales y los ejercicios ahora de cuaresma. Entonces, pedimos por su recuperación y nos encontramos el próximo martes. Recuerden, esto fue Desde el Corazón. Desde el Corazón. Que Dios los bendiga. Adiós. Gracias. Gracias.